Ahora contigo el mundo es distinto, me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente, un hombre que siente amor de verdad De tus brazos vuelvo a ser, el hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir, ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo contigo me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche, ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo que siente amor de verdad Ahora contigo 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 Me siento feliz Vuelvo a ser El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay Solo para ti seré Siempre 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 Ahora Contigo Ahora Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento yo Yo soy tuyo Tuyo Tuyito Tuyo Tuyo Listo capullito Contigo 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 Me siento feliz Ay yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora Ahora yo vuelvo a comenzar Contigo Se fue Se fue Contigo 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 Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo En felicidad En estar contigo 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 Ahora si Si es pa' alegría de vivir Contigo Contigo Ah Yo soy de время